Ahí van sus datos y los datos del taller, la dirección. Más de 40 talleres fueron inspeccionados por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos en el barrio Santa Anita y los alrededores. Aquí, los elementos del CAM verificaron la legalidad de estos establecimientos y buscan que no obstruyan el paso en la vía pública, ya que en algunos casos los vehículos son reparados en las aceras o en las calles. Y los talleres, que no cumplan con lo establecido en la normativa, serán sancionados. Para iniciar la operación, todo establecimiento debe tener el permiso de la municipalidad. La municipalidad lo extiende a partir de que los propietarios de establecimiento han cumplido con otros requisitos, en este caso de la PAN y otros requisitos que establece la ordenanza. De hecho, aquellos establecimientos que están legalmente inscritos, que están pagando sus tasas municipales, pero que de alguna manera obstruyen el paso de personas en el espacio público, son sancionados. ¿Prestar obstruyendo el paso? ¿De cuánto es la multa? Bueno, tenemos multas de 51 a 900 dólares. Ok, ok. Y por no tener la licencia de funcionamiento, que está entre 901 y 2.200 dólares. Pero los trámites para la licencia de funcionamiento ya está en proceso. Los propietarios de algunos talleres sostienen que estas verificaciones son necesarias para garantizar un orden, pero consideran que el proceso para obtener los permisos para operar no se obtienen con facilidad. Está en trámite. Es que como esos permisos no son de que los van a dar rápido y aparte de eso, los locales tienen que ver por lo menos lo que le explicaba a él, la galera y parqueo para el cliente. Lo que sería bueno que nos den la oportunidad también de ver otras, o sea, más facilidades para poder tramitar los permisos, porque a veces se ponen muy, como les dijera, se ponen muchos requisitos. Y mientras algunos propietarios colaboraban con las inspecciones, otros se mostraron descontentos con el procedimiento. Durante el año 2023 se inspeccionaron 712 talleres que no tenían el permiso para funcionar. El 30% logró legalizarlos, mientras que el 70% aún tienen los trámites pendientes y si no cumplen, podrían ser cerrados definitivamente. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.